¡Di que así! Abrir las puertas del burdel de los sentidos Dejar salir de entre las piernas los delirios Que grafiteros de quien suelta las muñecas y llenen de colores ¡Todo, todo es vicio! Me cuento paz y amor triángulo intocable en este juego Si no entiendes estas tres santas palabras es porque eres un puto muñeco Y en tus hilos mentales te heredarás, te friarás, te ahogarás Y la prona del macarra de la pose no te salvarán, te bajabas Y esa torre que no existe, te caigas y todos juntos gritaremos ¡Vuelvo allá! A ser hecha, decía Y ahora sí continuará la luz del mediodía El diablo envenenado de almas ya no hacía Maestro de mis propias ceremonias, de rama, sol, de ritmo, mi poesía Imaginario es mi capital Y la vida, la extensa pedanía en la que suelo viajar Que no hay noches en mí